En el día de hoy me voy a estar pasando Minecraft, pero hay manzanas de diferentes minerales, cada una con cualidades únicas. Si les gusta este tipo de videos, no olviden dejar su like y sobre todo suscribirse, ya que cuestan mucho y estamos muy cerca de tener mil subs. Y ahora, sin nada más que decir, comencemos. Buenas, aquí su servidor Brennyfan, hoy estamos en un nuevo video para el canal, y el día de hoy me voy a estar pasando Minecraft, pero hay diferentes tipos de manzanas. Manzanas super OP que me van a servir mucho en esta aventura, así que vamos, si les gusta este tipo de videos. Ya se imaginarán, lo primero está la armadera, es lo primero que se hace, bueno, lo primero que se tiene que hacer en Minecraft. Como les dije, va a haber manzanas super OP que me van a ayudar en esta aventura, el reto aquí va a ser no morir. Ya sé, esto es Minecraft Bedrock, pero vamos, aquí no le da un poco intriga no morir. Como saben ya, como todos los videos grabo solito, no sé, o sea, sea independiente. No, no, aparte no necesito tanta ayuda, o sea, dije manzanas. O, eh, no sé, o sea, no me gusta mucho el término, pero, eh, está cheito. Picos de madera, ya después hacha, lo único que necesito, no necesito nada más. Ok, ahora voy a buscar manzanas, ya ven que luego caen de las hojas. No quiero el árbol, hola perro. No puede ser, no hay manzanas, tiene que haber mínimo una. No, ¿quién quiere árboles? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, 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 sí. Ahora pues nada más buscar minerales, miren allá hay un poco de piedra. Supongo que debe haber carbón o hierro, así que pues vamos. Oigan, que no sé si se acuerdan que hice un video con este chavalo, el Jess, que donde me ponía a cantar para fastidiar, pero estuvo chido, eh, vayan a dejarle like. Somos parientes. No, en serio, no, así es sin bromas, sí somos parientes. ¿Qué es lo que se acuerdan? Que me doy cuenta, es uno raro, eh, o sea, imagínense, o sea, Brenny en SSZ con el personaje en esto, o sea, modo serio, papus. Pero en los gameplays y todo eso, modo chistoso, papus. Ok, 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 estamos unidos en un mismo cuerpo. ¡Oh! Está igualita el carbón y sí salió. Soy Mr. Disaster. A comer, a comer, a comer, aaaaaaah. Ok, tengo nauseas, pero tengo vida. Oh, oh, ya se fue, qué, 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 qué rápido. Pero miren, o sea, wow, pensé que iba a salir más mal, pero no, miren, tengo velocidad. No alcancé a grabar, pero miren, o sea, tengo hierro, quiero hacer la manzana de hierro, si es que se puede hacer, dije, es un de minerales, no he probado todavía. Es la primera vez que uso ladon. Es que, no les digo, o sea, pero sí, lo primero también es agarrar carbón para cocer este hierro. Ok, o sea, ya creo que, ay, no me ando cayendo. Sí, sí, lo que ocupa es más hierro porque, sí, o sea, no solo para la manzana, sino para esta armadura. Ya, 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 ya es hora de cocinarle este hierro, ¿ok? Lo malo es que me estoy muriendo de hambre y no puedo usar la manzana porque necesito encantarla así. Pues ya qué, tendré que sacarla de aquí, o sea, otra manzana para comer porque, ay, me ando muriendo de hambre. No, 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 no hay nada. No, 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 no Bueno, como diría la capital, después de esta patética, lamentable exhibición, pues ya ando aquí en una cueva, pues con comida ya, pero a duras penas. ¡Madre mía, diamante! Que quiero hacer la manzana de diamante, no alcancé a mostrar cuando me comí la de hierro, por eso lo quiero mandar, la de diamante. De igual manera no se preocupen, o sea, la manzana de hierro no está tan cheta, o sea, no me dio casi nada. ¡Oh, diamante, 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 diamante! ¡Qué chido, qué chido, hay mucho! A ver, a ver, a ver, lo pico, lo pico. Lo que les estoy diciendo es que la manzana de hierro es hasta más insignificante que la de oro común y corriente, eh. ¡Wow, es que sí! ¡Wow, es que es mucho diamante! Pues no, a picarlo, eh, nadie ignoraría un diamante, solo un tonto ignora el diamante, pero bueno, no es que el diamante sea la gran cosa, pero está bien, ¡es diamante! Ahorita la misiva es conseguir, ya estoy en el Nether, este oro para traer con los Pilgrims y que me den, pues, perlas. Si no, me va a tocar ir al bioma de los Endermans. Oiga, no sé si ustedes saben, pero antes en el Nether era muy, muy raro encontrar Endermans en menciones anteriores como la 1.no sé qué y así, pero desde que pusieron este o de los Pilgrims y todo esto, pues, como que ya le crearon un bioma a los Endermans en el Nether, o sea, está bien, pero no sé, me voy más por la antiga. No, no sé, no, no, espera, no, 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 no. Espérense, yo quería su... no, 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 yo quería para traer con ustedes, espérense, era nada más fatal. No, 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 me va a matar, me va a matar, no, 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 toma, 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 toma. O sea, no me pasó nada, pero, ok, qué madrisa que me dio. Bueno voy a traer con este que se ve que Ya se calmo Bueno de hecho estoy en otra Bastian Para que le digo cosas que no van A ver si a ver que me da Ok lo ultimo Lo ultimo que me falta es hacer las manzanas Así lo compenso todo Voy a hacer esta la mas basica Bueno no basica esta cheta eh También esta si la mas basica La de diamante y la de carbón Osea miren tengo la de diamante La de carbón La de oro cheta Y esta osea la de oro Esta buena eh Me llevo las mas chetas que encontre Así que vamos Alt End Es por ahi Vamos Me voy a echar primero La manzana que todos esperamos Pero primero que baje Porque no la he probado Porque me quise esperar la batalla Pero en serio Osea Yo me encanté la espada Lo unico que me falta es pues ver Yo digo que esto me va a dar cosas buenas Es de diamante Imagínense Ahora imagínense una de diamante Oh Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No No Atragársela Que no tengo fuerza Oh Oh Hola Me dio un montón de vida Y un montón de encantamientos Ya se que canción voy a poner Cuando estoy editando el video Baja cobarde Dragón Que ahora estamos al nivel Un dragón versus otro Uno más que en versión Bren Hola Hola No es que ahora La vida que tiene el dragón Y yo Lo chito que estoy Osea No se si estamos en las mismas condiciones El dragón y yo Eh Oh Enderman Como fastidias Te voy a dejar el cuerpo Así todo hecho ¿Ustedes saben como tiene Freezer El cuerpo en la tercera forma? Creo que por fin Te has dado cuenta De que tu velocidad No significa nada para mi Recuerda que mis poderes Ha aumentado el doble Así que Ya vete resignando Pues así los voy a dejar Demadreado también al dragón Hasta que de un toque Espérense Yo hice un experimento Hola Hola Ahora estoy más chido que antes No Ya hasta supera al dragón En esta actualidad Miren Dale Oh Dejan su F Por ese inútil dragón Que superé Uh No es que en serio Combinar esas dos manzanas Fue la mejor idea Que pude haber tenido en la vida Una manzana de oro encantada Más La armadura Digo Esta manzana de diamante Uh Ya saben Recojo toda la experiencia Porque es lo que Confirma que te pasaste Minecraft Osea Una buena cantidad de experiencia Ya saben Si les ha gustado el video Dejen su like Ya que cuesta mucho trabajo Nos vemos hasta la próxima En el próximo video Dejen su